Imagínate, si ya te da cierta timidez hablar, si encima es en una lengua. Y yo decía, Dios, no me van a entender, no me van a entender. Si tú lo haces honestamente, no tienes que tener miedo a que no te entiendan, ¿sabes? Seguramente, o sea, tú podrás expresarte, pero esto es como en lugar de decir, oye, que no hay leche en la nevera, unificar hot, unificar lo que es el pilar de la razón, ¿vale? El pilar izquierdo. Sí, gran parte de lo que acabas de comentar. Sara, muchas gracias por, ni por parte de mi madre, ni por parte de mi padre. Entonces, problemas demasiado severos de comunicación, hubo una guerra mundial ahí en esa familia. Porque no lo he visto en mis padres, ¿cómo voy a hacerlo yo? Claro, es complicado, obviamente, ¿vale? Pues fíjate, ahí yo te diría que Karina te puede ayudar mucho. Te lo digo porque el tomar decisiones, si son decisiones muy rápidas, la gente dice, venga, pa, 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 si necesitas algo, pídeme.